Oaxaca es un estado en donde vas a encontrar una amplia diversidad de artesanos. El día de hoy visitaremos a Martolo Coyotepec para conocer el taller de Peco Pecosita de la familia Cruz. Acompáñame, espero que disfrutes este video. Mi nombre es Iria Lorena Cruz Martínez. Todos me conocen como Peco Pecosita. Soy originaria de la bella población de San Lorenzo Cacahotepec. ¿De dónde surge el nombre de Peco Pecosita? Es una historia muy larga, pero vamos a hacer algo corto. En el 96 conozco al maestro Fortunato. Y pues él me decía Pecosa porque tengo pecas. No se ven mucho a veces en... ¿Cómo se llama cuando son grabaciones? Pero tengo muchas pecas. Me decía Pecosa, Pecosa. Y un amigo me dijo, ¿y por qué no le pones Peco? Y yo, ¿peco? Sí, pues Peco, de Pecosa. Y ya le pusimos Peco y ya el maestro le puso Pecosita. Entonces es una combinación de Peco Pecosita. ¿Cómo es que llega a esta población siendo de otra localidad? Las cosas que uno pasa, o las dificultades, pues tuve que salir de mi pueblo por una situación de violencia de género. Me salgo de San Lorenzo Cacahotepec, llego a San Bartolo hace un poquito más de tres años y pues empezamos aquí. ¿Cómo y cuándo fueron sus inicios en la elaboración de las artesanías de barro? La primera vez que conozco cómo se elaboran fue en 1996, en un diciembre, cuando el maestro me invita a su taller. En ese entonces los dos éramos instructores comunitarios de CONAFE. Nos conocimos ahí en Tlaxiaco. Y él me invita a su casa, que era la casa de su abuelita. Entonces ahí fue la primera vez. Pero ya trabajarlo, trabajarlo hace tres años. Y eso surgió. ¿Por qué? Porque en el barro encontré la segunda oportunidad de vida, tanto de salud como emocional. Y en un día, que estaba yo muy triste, le dije al maestro que necesitaba yo ocupar mi mente en algo positivo y no quedarme ahí estancada. Porque yo sabía que la depresión es lo más feo que podemos pasar nosotros los seres humanos. Y ahí empezamos haciendo unos mezcaleros que de veras, aquí tengo algunas muestras. Estos fueron mis primeros mezcaleros. Tienen unas caras raras. Y los tengo de recuerdo. Porque muchas veces me dicen los vendes y les digo no. Es mi motivación cada día para, una, hacer las cosas mejores. Y una de las motivaciones de decir si se puede. Y la segunda oportunidad de estar acá. ¿Qué dificultades ha presentado como mujer al promocionar sus artesanías en otros espacios? Bueno, ha sido difícil como mujer. Una, porque no soy nativa de la población y como que se extrañaba, ¿no? Porque pues en todas las poblaciones nos conocemos entre vecinos, entre familiares. Y se extrañaban de que como una persona ajena a nuestra población esté dando a conocer. Y pues ir a tocar puertas también es difícil. Porque nosotros como mujeres a veces no tenemos o muchas, o no, han dicho, no tenemos las fuerzas que tienen los varones en cuestión física. Y tener que salir a otros estados, cargar cajas, desvelarse. Al que te crean, a veces al hacer tratos y dice, híjoles, es que eres mujer y a veces las mujeres fallan, ¿no? Entonces ha sido un poco complicado, pero no imposible. Todas las experiencias que hemos tenido han sido muy, muy bonitas. La primera vez que salgo fue hace dos años, que fue a Coyoacán. Y no les miento, iba yo con miedo porque dije, ¿qué tal si nada más me hablaron? Y no, es verdad, esta feria. ¿Y qué voy a hacer en la Ciudad de México? Me acuerdo que nos hablaron el día 7 de diciembre del año 22, de 2022. Nos hablaron a las 7 de la noche y me decían que me necesitaban allá a las 8 de la mañana. Entonces es ahora, este, si teníamos las piezas, teníamos todo, pues ahora empaquetar, agarrar el teléfono y buscar una línea que nos pudiera llevar. Encontramos una línea a esa hora que todavía tenía un cupo, pues nos fuimos para allá. ¿Qué tiempo tardan en elaborar una pieza? Que llegue así a lo cocido, más o menos una semana, una semana y media, dos semanas, dependiendo el clima. Ahorita que está lloviendo, ahorita que llovió, entonces eso no permite que se nos sequen rápido las piezas. Entonces tarda más, pero sí, más o menos una semana, semana y media. Nosotros en el taller manejamos tres tipos de coloración en barro, que es el negro, que es el que nos identifica como población. Este, el color cafecito y el color natural. Bueno, yo le digo natural. El taller Peco Pecosita se caracteriza por hacer muchas piezas con temáticas de rostros. Tenemos rostros. Esa es nuestra taza Peco. Bueno, esa le dicen Peco porque es narizona, ojos chiquitos y pues yo soy narizonete con los ojos chiquitos. Y esa, la misma clienta, la bautizó así como taza Peco. Ok. Y, pero, la intención de nosotros, ahí se vamos a matar el maíz, la intención de nosotros en las caras es retomar lo que las antiguas civilizaciones nos dejaron. Y por eso también la coloración. Anteriormente, el barro que se trabajaba aquí en Valles no era un negro intenso como este, que este ya con otro proceso, con más trabajo, es que sale este negro. Y aparte de eso, llevó menos tiempo al fuego. Pero esta coloración nos indica que, una, nuestro barro está muy, muy cocido y con toda confianza le puedes poner el agua fría o caliente, mezcal, cafecito y no se te va a romper. ¿Por qué? Porque este llevó de 10 a 12 horas al fuego. Y, retomando el tema de las caras, la coloración que nos dejaron los antiguos zapotecas, queremos llegar a esa tonalidad. Por eso son estos colores así mates, colores no tan brillantes. Lo pueden ver acá. Lo pueden ver acá. Estas son las utilitarias. Entonces, uno de nuestros sueños es lograr la coloración que se sacaban hace muchos, muchos años. No tenemos fecha exacta, pero son muchísimos, muchísimos años. Entre más tiempo tengas tu pieza al fuego, va perdiendo más el color. Otras de las características que tenemos nosotros como taller es que hacemos temáticas. Por ejemplo, este es un escalero maíz. Tenemos vasos, tenemos platos. Bueno, aquí es una mazorca, apenas se logra ver. Tenemos platos, vasos, mezcaleros. Tenemos recipientes para comer cereal, todo. Con la temática del maíz. Estos son los granitos del maíz. ¿Por qué? Porque les damos el honor a nuestro maíz. Hay una frase muy importante que han dicho muchos. Sin maíz no hay país porque nosotros, los mexicanos, oaxaqueños, somos consumidores del maíz. Y el maíz nos da esa oportunidad de poder aprovechar todo desde el zacate, que es para los animalitos, las hojas, para hacer también tamales. Entonces, la hoja de, por ejemplo, en las sierras, en tamales, si los envuelven con las hojas de la milpa y la hoja de la mazorca, pues lo ocupamos todos para los tamales. Entonces, hace pinole, atole, nicuatole, tortillas, memelas. Y ahorita, en la oportunidad que he tenido en muchos viajes, se están haciendo muchas cosas con la cosmética ya de maíz. Entonces, champús, cremas. Entonces, estamos haciendo ese honor a nuestro maíz mexicano. Tenemos también la temática del juguete tradicional, que son los silbatos. Este también, este es un chitete y es un silbato. El juguete tradicional mexicano. Tenemos piezas con ajolotito, porque el ajolote es nuestro anfibio mexicano. Y a veces los niños desconocen la importancia de cuidar nuestro ajolote. También hacemos temáticas con agaves, con magueyes. Ahorita, bueno, tenemos nada más el plato, pero tenemos también mezcaleros. Tenemos con la figura de la piña del maguey. Porque Oaxaca es un estado, creo que 100% mezcalero. Todos, en algún momento, hemos tomado un mezcalito. Y, pues, eso nos caracteriza también a nosotros los oaxaqueños. También hacemos, este, las, este, ¿cómo se llaman? Hacemos toda la temática que este, lo que nos representa a nosotros como mexicanos. Ya no solo como oaxaqueños. Queremos hacer un poquito de ese reconocimiento a nuestra cultura mexicana. Y, en la cuestión de las, de las Catrinas, pues, ya viene temporada de muertos. Los mexicanos, y más nosotros los oaxaqueños, siempre hacemos un tributo. Le hacemos una fiesta a estas fechas tan importantes. Tenemos joyería. Dolceras, collares, y se acerca una temporada que muchos esperamos, que es la de Todos Santos. Y tenemos esto, esta edición especial de Día de Muertos. Aquí están. También tenemos botellas para el mezcal, para una agüita. Y aquí puedes conservar tu agua bien fresca. Y, ¿el plato de la quesadilla existe? Té, el plato de la quesadilla. De las piezas que más nos piden son las tazas corazón, las salceras corazón, los escaleros, en forma de corazón. Y, pues, lo que es para adornar, las lámparas, los floreros. Y también nos piden mucho este corazón decorativo y la taza peca. El barro llega así. Así. Es casi como una, podría ser como una piedra. Llega así. Y lo tenemos que echar a remojar, lo tenemos que pisotear. Para tenerlo así. Como si fuera una plastilina. Ya moldeable. Ya moldeado. Echamos el proceso así, para hacer unos coquitos, que ahorita estamos haciendo. Para que esto nos quede así, redondito, redondito. Y ya que esté así, este proceso va al secado. ¿En qué tiempo seca? Como en tres días. Este ya está seco. Y le vamos a sacar brillo con un cuarzo. Este es un cuarzo. El maestro cuenta que uno de estos cuarzos era de su abuelita. No sé si es este o los que se llevó ahorita. Y esto nos da el brillo. Cuando hacemos esto, quedan así. ¿Verdad? Para que las piezas terminen así, doce horas. De diez a doce horas. ¡Guau! Y esto se tuvo a cornear en la noche. Hay una leyenda. Que solo es de noche porque el barro le roba la oscuridad. Ahora sí queda a la noche. ¿Lavan las piezas después de hornearlas? Sí. Sí, porque esto queda estísimo. Cuando se hornea de día, pues es este color. Que es clarito. ¿Qué hacen con esas piezas que se rompen? Pues cuando ya no sirven para nada. Digamos que ya no se puede dar utilidad. Pues las tiramos. Pero hemos trabajado con el Museo de los Niños. El museo, el que está ahí en Perrocarril. En Calzada Madero. Y ellos se lo llevan y los decoran. O también nos sirven para poner la cama. Digamos todo esto. Lo que se pone acá. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fortunato Cruz. Soy artesano de barro. En la comunidad de San Bartolo PPP. Bienvenidos al taller Peco Pecosita. Tengo más de 40 años trabajando las artesanías. Y me han preguntado siempre cuál es la base de la inspiración para crear nuevas piezas. Creo que no tengo algo bien definido. Simplemente surgen algunas ideas en alguna plática. Surgen algunas ideas viendo algún programa de televisión. Viendo algunos videos, algunas películas. Salen algunas ideas. Dices, ¿cómo podría verse? ¿Cómo? Ahorita debe ser ya funcional. En lo que el taller Peco Pecosita se dedica es que muchas de sus piezas son utilitarias. Entonces, aparte de que tienen un pequeño adornito, pues también sirven para algo. No nada más nos quedamos en uso, sino darle algo más en el entorno que es nuestro hogar. En este caso, porque a ello vamos dirigidos. Las piezas van a embellecer su casa. Ahorita hicimos unos centros de mesa, unos platitos. Y bueno, es algo que va... Y con su nombre, les dije, porque va a perdurar. Va a perdurar y va a estar en ese espacio muy de ustedes. Hay días en que, no sé, puedas estar enojado contigo. Puedes enojar que a veces las cosas no van bien en tu taller. O no van bien en, no sé, en la comida, no van bien las cosas en nuestro horno. No van las piezas en el secado. Y entonces es cuando, a veces estás enojado. Y a veces esa pieza lo sabe. Y como que de repente no queda, no queda, no queda, no queda, no queda. Es cuando dices, mejor, ¿verdad que es? Me voy a dar una media hora, una hora. Ahorita regreso con esta pieza. O a veces hasta las dejamos días enteros. No se le avanza a esa pieza. Otra vez se retoma. O a veces esas piezas se pierden. Hay unas piezas que son frágiles. Y es cuando las debes de cuidar del tiempo. Ahorita, si estás ya muy soleado, las tienes que cuidar, tapar, llevar todo, para que vayan. ¿Por qué? Porque en una de esas, te pega el calor muy, muy fuerte o algo, y seca. Claro. Entonces las piezas vas a tener que volver a hacerla. No te, ya no te ayuda. Es decir, ¿eh? Cuidar ese trabajo, cuidar ese tiempo. El tiempo es muy, es muy, 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 muy valioso. Bueno, porque sí platicábamos hace tiempo de, cuando tienes un taller, es responsabilidad. ¿Cómo? No sé, es responsabilidad porque trabajan personas contigo, dependen de ti. Si, las personas que ya te hacen un pedido, también dependen de que tú lo trabajes, que esté en tiempo, que tu materia prima esté lista. Entonces, sí, es una responsabilidad. Entonces, se recae, recae sobre ti. Entonces, a veces, las piezas, cuando se hacen con el corazón, cuando se hacen, sí, con alma y sentimiento, pues van bien. Van bien, todo va saliendo correctamente. No hay, no se rompen. A lo mejor algunos animalitos luego, este, lo rompen, lo rompen. Pero, bueno, nosotros tratamos de llevarnos, de que salgan bien. Van bien. Yo no sé siquiera mencionar a Poncho. Alfonso. Fue la estudiante, era estudiante de la UNAM cuando me hacen una invitación para ir a México. Es cuando empiezo a ir, la Pelolco, la antigua escuela de medicina. Entonces, lo poquito que conozco ahorita de México, pues es gracias a esas invitaciones. Y que me haya llevado a su casa, que estaba bien lejos, que estaba bien lejos de su casa. Bien lejos de llegar bien tarde y madrugar al otro día para ir a... Y luego a veces, tener nada más lo del boleto de tu pasaje. Y cinco, diez pesos que te sobran esperando vender. Esas son muchas historias que a veces nos pasan. Estás esperando a veces hasta medio día y en la tarde todavía no ha caído nada. Estás con la tripa vacía. A muchos nos ha pasado. Poncho, gracias a Poncho, a Migue, de Xochimilco. Y el barro, sí, es un... Yo no lo diría refugio. Yo lo llamo algo bonito que pasó en nuestras vidas. Y has estado en lugares muy padres, gracias al barro. Muchos desearían estar en esos lugares que a lo mejor por alguna cosa o por otra no lo han estado, no lo han logrado. Tú sí has estado ahí y sé que has ayudado a otras personas a que también vayan. Eso quiere decir que como no entra ese egoísmo, ¿no? No entra ese egoísmo. Al contrario, es una mano que te... Que en nuestros tiempos malos nos hubiera gustado... Pero si hubo, si hubo, si hubo, por eso hablamos... Por eso hablamos del sector mezcalero. Porque cuando pasamos esta situación horrible de la violencia social horrible... Les puedo decir que nosotros llegamos a contar las monedas y chino estaba medio filo de tortillas. Eso fue. Y eso nos ha contado. Porque ahorita simplemente, como un comentario en las redes, te pueden acabar, te pueden destruir. O sea, no tanto que te acaben físicamente, pero te pueden acabar en cuestiones de que te lastiman, te denigran, te ofenden, te humillan. Y sientes tan poca cosa. A mí me acusan de cosas que yo no hice. Yo solo lo había platicado hasta ahorita. Y ahí en la Ciudad de México fue donde encontré muchos compañeros. Donde me empecé a refugiar. Y encontré compañeros de otros estados y aquí estamos. Y que les decía yo ahorita... Llegó un momento en que nosotros comprábamos las moneditas para ir a comprar medio filo de tortillas y comer medio filo de tortillas y café. Y a veces cuando dijimos, ching, mañana ¿qué hacemos? Mañana tenemos que mandar a alguien a la escuela y no hay. Y entonces publicar y decir, sí, quiero dos tazas y irte al centro para entregar tus tazas. A eso llegamos. El sector que a nosotros nos mantuvo de pie durante cuatro meses feos, el sector mezcalero. Y se lo agradecemos que no nos soltaron. Los hermanos que nos han llegado, nos han ayudado. Híjole, han sido un gran apoyo para nosotros y para el taller. Porque el nombre Peco Pecosita no ha caído. Es una de esas historias... Pues ya viéndolo de un lado, pues es bonito. Pero de este lado, híjole, se ha sucedido, se ha batallado mucho. ¿Y aquí va a talleres? Sí, sí, jugamos con el barro. El barro es muy noble. ¿Y tienen algún cronograma o programación para hacer talleres aquí en el taller? No, pues así nos habría salgado más dos días antes. Para estar, porque hay ocasiones que no estamos. Bueno, más yo. Los invitamos a que visiten nuestro taller aquí en la calle Galeana Nº 6, San Marcoslo, Coyote Pérez. Y que nos sigan en las redes con Peco Pecosita. Aquí estamos en Facebook, Instagram, todas las plataformas. Y también nos pueden contactar al 951-462-3231. Y algo muy importante ahorita, que todos los trotos van a hacer a través de videollamadas. Es una buena táctica de llamada, porque a veces están viendo el teléfono, como lo saben, el tiempo es muy valioso. Están preguntando en la pieza, 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 en la pieza. Te rompen, te rompen y después de estar duro y duro, emocionado, emocionado, que vas a tener trabajo. Y que salgan con eso, es una descorazonada. Y eso te puede pegar, a lo mejor, decimos que me pega 10 minutos, ¿no? Que ahora mismo nos puede pegar todo un día. Ahorita platicábamos, ¿no? Es que es lo difícil para un artesano, no hablemos hombre o mujer, que es difícil mantenerte. Mantenerte de pie, mantenerte vigente. Y una de las cosas más difíciles es derribar barreras. Nos ha tocado esa parte, ¿no? De luchar contra corriente y seguir adelante. Pero pues, aquí estamos. Nos ha tocado también ir como compañeras, de que nos han prestado lugares. Y decir, no, no hay cama, no hay petate, no hay nada. Nos ha tocado dormir en el suelo. Y no nos rendimos. Les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de conocer el taller, de estar con ustedes. Compartir este día, porque de verdad me llevo nuevas experiencias, nuevos conocimientos. Sobre todo de este lado donde están ustedes. Pocas personas tenemos la oportunidad de convivir, de platicar y conocer más acerca. Gracias por abrirme las puertas, su corazón y la confianza. De verdad, muchas gracias. Pues gracias. Gracias porque nada más nos conocíamos en redes. Nos teníamos en redes y, por ejemplo, es padre cuando ya nos conocemos y platicamos. Y tener ese contacto, ¿no? Porque es como dijera, a veces vemos nada más lo bonito y no sabemos qué es lo que traemos. Me da mucho gusto conocernos. Gracias. Gracias.